Con su alfazto cada día Era el pequeño David, mazo a golea Pues creyó en su Dios con su alfazto cada día Alelu, alelu, con su alfazto cada día Alelu, con su alfazto cada día Alelu, alelu, con su alfazto cada día Alelu Paso si yo era el pequeño David, mazo a golea Pues creyó en su Dios con su alfazto cada día Alelu, alelu, con su alfazto cada día Alelu Con su alfazto cada día Alelu, alelu, con su alfazto cada día Alelu Alelu Alelu